Cuarta escuela en Music Boy Yeah La A y la B México es la zona Desde Puebla para el mundo Listo Recio como un rayo Montado a caballo Quemando otro gallo Me pongo feliz Burbujas estallo Canto y no me callo Escribiendo hasta el fallo Me pego a trotis Con colmillo y callo Gano y lo subrayo Los finos detallos Tirando a paris El barco no encallo Me ingresa en el tallo De Puebla medallo Me sigue la actriz Ay que curioso La morra le mete Verbo cochino Que pon las de arete Luego me pide Contra el taburete Que me la monta Y que sea su jinete Pero no se hace Mamita ya vete La mariposa Se ahogó en el retrete Ando ocupado Contando billete Arraja madre Zumbándole al fuete No me distraigas Que llevo el avión Deja de pedirme La ubicación Vuelves porque Soy la revelación Y pa'l negocio Me hice un tiburón Deja pasarla Chido en el fiestón Ábrete lejos Ve la situación Tú pretendiendo Domesticación Hoy que se nota Que ando más cabrón Ey Y no me confundan Con personas Que dejé de ser Hace un buen tiempo Lo siento mami Pero Ahora esta es mi realidad Sin quererlo Hemos probado la maldad El avión despega Y no aterriza Suena Recio como un rayo Montado a caballo Quemando otro gallo Me pongo feliz Burbujas estallo Canto y no me callo Escribiendo hasta el fallo Me pego a otro tis Con polmillo y callo Gano y lo subrayo Lo fino detallo Tirando a París El barco no encallo Me ingresa en el tallo De Puebla medallo Me sigue la actriz Cuando te acercas Es cuando me atraso Todo se alenta Se siente el vergaso Cuando te fuiste Me volví Pegaso Diario me gritan Parte del amagazo Dos señoritas Una en cada abrazo Mi alma lo una Ya se hizo retazos También bonitas Cada una un pedazo Pero ya saben Que no me les caso No me distrae Tu filete miñón Bien relajado Me siento al millón Gusto bien fino Soy un caballón Ahora me llaman El gran garañón Pongo de ambiente Cuando hay vacilón Ahora mi gente Me oye un mogollón Modo felino Y luego modo león Voy de apadrino En el camionetón Ey Que mi voz viaje Más rápido que los rayos Más rápido que la luz Representando desde Mex para el mundo Desde Puebla Home run Pa' fuera de la galaxia La cuarta escuela Haciéndolo fino Como siempre Andrés Barbosa Habla.» Habla hai Habla hai bombaOTHER En el camionetón ! En el camionetón En el camionetón Paralys Mal